¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año a causa de los infartos? Que por cada minuto transcurrido tras un infarto, las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%. Que una ambulancia tarda en llegar a nuestra casa de media entre 10 y 12 minutos y que se producen 3 de cada 4 infartos justamente en nuestro hogar. Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar a más de 7.000 vidas al año. Ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 907 30 061 o entra en la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Aumenta la tensión entre israelíes y palestinos en la franja de Gaza. Los disturbios comenzaron en el inicio del Ramadán a mediados de abril con protestas de los palestinos contra las barreras de seguridad en la puerta de Damasco, en la ciudad vieja de Jerusalén. Pero los enfrentamientos se recrudecieron este pasado lunes durante la llamada Marcha de las Banderas. Una manifestación con la que los israelíes conmemoran la toma de control sobre Jerusalén en la Guerra de los Seis Días de 1967. Miles de palestinos se atrincheraron en la zona con piedras y cócteles molotov para hostigar a los manifestantes y tuvo que intervenir la policía israelí utilizando balas de goma y gases lacrimógenos. La tensión aumentó cuando desde Gaza, la franja controlada por el movimiento islámico Hamas, se dispararon cohetes contra Jerusalén. En respuesta a esos ataques, Israel bombardeó objetivos en Gaza. Pero los islamistas han recrudecido sus ataques y han lanzado más de mil proyectiles contra diversas ciudades israelíes, especialmente Tel Aviv, que fue atacada con más de 130 cohetes en pocos minutos. Es el mayor ataque de la historia de Hamas y de la yihad islámica. Comunicación con Juan Antonio Caldés. Él es politólogo, está especializado en temas de Israel, país en el que ha estado viviendo durante largo tiempo. ¿Qué tal, Juan Antonio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Cuéntanos, ¿qué noticias tienes acerca de la tensión que se está viviendo en estos momentos en la franja de Gaza? Pues nada, primero de todo decir que triste lo que está sucediendo y lo que hemos vivido en estas últimas poco más de 48 horas, porque han sido de las más intensas que se recuerdan en los últimos años, yo diría que desde la guerra de Gaza del 2014 y una pena, eso es lo primero de todo. A día de hoy tenemos confirmado seis muertos oficialmente en Israel y 53 en Gaza, entre los cuales varios de esos 53 hay varios comandantes de la organización terrorista de Hamas. Hasta hace muy poco me acaban de comentar buenas fuentes que hay cinco heridos de un impacto directo en una casa en Esdegot, que es una ciudad que hay en el sur de Israel, muy muy cerquita de Ashkelon, muy cerca de la franja de Gaza, y parece ser que hay un niño de seis años también seriamente herido. Estas pasadas dos noches, como he dicho, han sido una auténtica locura. Hemos visto cómo se han lanzado más de 1.200 cohetes, que eso equivale a 137 cohetes por cada cinco minutos. Imaginemos eso por un segundo. Imaginemos que a España le lanzan cada cinco minutos desde Portugal o desde Marruecos 137 cohetes. Es algo impensable que no podemos concebir en un país como el nuestro. Es la mayor ofensiva de la historia de Hamas y de yihad islámica. ¿A qué viene tanta beligerancia en este momento? Pues bueno, yo creo que es muy importante entender el trasfondo legal de todo esto, porque es que la cuestión no es la raíz solo del conflicto israelí-palestino eterno que no se ha solucionado y no se solucionará en más de 70 años. Yo creo que es muy importante que la gente entienda por qué estamos aquí, qué ha pasado realmente para que esta vez estemos como estemos. Pues bueno, el trasfondo es legal, como he dicho. El caso ha sido objeto de un proceso judicial, nada más y nada menos, que lleva en la Corte desde 1972, en la Corte Suprema de Israel, y donde se esperaba una decisión final en los próximos días que se ha tenido que aplazar por toda la tensión. El caso viene por lo siguiente, porque seguramente habrá gente que habrá escuchado qué está pasando en Sheikh Haggah, que es un pequeño barrio árabe de Jerusalén y tiene un significado histórico muy cargado. Entonces, lo que ha sucedido básicamente, en medio de la cuestión, es que la comunidad pro-palestina afirma que Israel está desalojando injustamente a cuatro familias palestinas de sus hogares, en el barrio que he mencionado. En respuesta, los propietarios de la propiedad afirman que poseen el título legal de la propiedad en cuestión y que en ausencia de pruebas de que el alquiler haya sido pagado por los inquilinos, los inquilinos deben estar desalojados por violar la ley. Según la Corte Suprema de Israel, la tierra en cuestión fue comprada por las comunidades judías, ashkenazis y sefardíes, a manos de las comunidades árabes, legalmente, todo, en 1875. Entonces, aquí es muy importante recalcar qué pasó. En la guerra del 48, que todos conocemos, había una coexistencia hasta cierto punto relativamente cordial entre la comunidad árabe judía. Entonces, cuando estalla la guerra del 48 tan famosa, la ciudad vieja de Jerusalén y el barrio de Sheikh Haggah fueron capturados por lo que ahora conocemos como Jordania, en aquel momento Transjordania. Y las familias judías fueron desalojadas de la zona. Entonces, después de la guerra de los seis días del 67, cuando Israel recupera el control de su capital indisoluble, que es Jerusalén, aprueba una ley que permite a los judíos, cuyas familias fueron desalojadas por las autoridades jordanas o británicas en la ciudad antes del 67, que puedan reclamar lícitamente y legalmente su propiedad, siempre que pudiesen demostrar una prueba de su propiedad. Entonces, ¿qué pasó? Que en 1973 vimos cómo la compra de propiedad fue registrada por el Comité de la Comunidad Sefardi y el Comité de la Knesset Israel con las autoridades israelíes de conformidad con la ley interior. Y ya está. Entonces, tras la sentencia que hubo hace muy poco del Beit Mishpat Mehotzi, confirmando esa decisión judicial, vemos cómo hay una ausencia del pago de alquiler y los residentes palestinos deben desalojar el local, esas cuatro hogares, porque los inquilinos no tenían razón, apelaron al Tribunal Supremo y se espera que en los próximos días, próximos 30 días, se ha hecho ya el Supremo, haya un benedicto final. Y básicamente por eso se ha montado todo lo que se ha montado. Está claro que el conflicto es de fondo, los palestinos acusan a los colonos israelíes de desalojarles de sus viviendas, hostigan, es el ejército israelí el que responde a los ataques, pero la situación que estamos viendo ahora es de un clima prebélico absoluto. ¿Crees que quedará en esto, en un encontronazo momentáneo, o que puede ir a mayores? Yo creo que puede escalar a mayores, sinceramente, porque ahora vemos una coordinación que no se había visto entre la yihad islámica y Hamas, dos organizaciones terroristas, que entre ellas mismas competían. También, déjame que te diga, ¿no encuentras un poco curioso el timing? Porque en una semana se tenían que producir elecciones en Palestina. El presidente Abbas convocó unas elecciones por primera vez en más de 15 años. No nos olvidemos, en más de 15 años no se habían producido elecciones. Eso demuestra el carácter dictatorial de los líderes palestinos, tanto por la autoridad palestina liderada por Mahmoud Abbas y por la relación terrorista de Hamas que controla Gaza. Entonces, yo creo que esto va, Dios no lo quiera, evidentemente, pero creo que esto va a seguir escalando. La muerte de civiles es una tragedia que siempre tenemos todos que condenar, eso está claro. Pero quiero dejar claro que Israel, al igual que cualquier otro país del mundo, tiene todo el derecho a defenderse. Israel no ha empezado esto, al igual que no ha empezado ninguna de las guerras en estos 73 años de existencia. Mi pregunta es, ¿qué hubiese pasado, y esto lo lanzo abiertamente, ¿qué hubiese pasado si esos cohetes hubiesen impactado en Sheikh Aga, en el barrio árabe que acabo de mencionar, del conflicto de todo esto en Jerusalén? Porque no nos olvidemos, uno de los cohetes lanzados por Hamas impactó en Abu Ghosh, una ciudad en Israel, predominantemente árabe israelí. ¿Por qué no se dice nada de eso? No nos olvidemos que el 20% de la población en Israel es árabe israelí, es musulmana, también están cristianos, druzos. Israel es un país multicultural, muy plural, en el que caben todos. No solo están atacando el componente judío del único estado judío democrático del mundo, sino también a todas esas minorías, a sus hermanos musulmanes en teoría. Entonces, creo que la concepción europea y americana es criticar con facilidad desde el hogar, cómodamente, sin saber cómo lo que va a suceder. Entonces, yo les pregunto, ¿qué harían ellos mismos si viesen sus países de esta manera tan vemente y salvaje atacada? Lo peor, Juan Antonio, es que han muerto varios niños, algunos de ellos efectivamente a causa de los bombardeos israelíes, pero otros, aunque se diga menos, a causa de lanzamientos de misiles fallidos por parte de los palestinos. Correcto. Y, como muy bien apuntado, hace muy poco, nuestra embajadora aquí, la embajadora de Israel en España, la señora Radian Gordon, algunos muertos pueden deberse a esos lanzamientos fallidos desde la franja misma. No nos olvidemos de eso. Entonces, eso es muy importante recalcar. Entonces, evidentemente, que hay que condenar, por supuesto, que los niños que hayan muerto en Gaza es horroroso, es horroroso. Por igual, vale la misma vida. La de un palestino que la de israelí. Por supuesto, la vida y la dignidad de cada ser humano vale lo mismo. Pero, me gustaría recalcar que a la hora de la verdad las cosas son como son. Los que están lanzando de esta manera tan salvaje los cohetes de una manera desproporcionada para, como bien dice la propia Hamas, su punto número 7 de la carta que recogen de su constitución, acabar y destruir la destrucción absoluta del Estado sionista. En términos estrictamente bélicos, hay que reconocer que el sistema defensivo antiaéreo israelí, llamado Cúpula de Hierro, está dando un gran resultado interceptando los cohetes enemigos. Pero los palestinos han estrenado un nuevo tipo de misil, el Sahil, que por lo visto es capaz de sortear esas defensas antiaéreas. Sí, y estamos viendo cómo han esquivado algunas. Eso es verdad. Y ahí, pues bueno, ahí se ve la mano clara del apoyo externo por parte de un país que promociona el terrorismo, que es Irán, y que abiertamente también dice que quiere acabar con la destrucción del Estado de Israel. Pero, desde aquí, decir, la gran labor del Kipat Barzell, que es la cúpula de hierro, como se diría en español, que es el sistema de misiles diseñado para interceptar y destruir los cohetes de corto alcance. Porque recordemos, un país tan pequeño, una población de 10 millones de población que tiene Israel, de más de esos 1.200 cohetes que se han lanzado en tan solo 48 horas, solo, entre comillas, han producido la muerte de seis inocentes, que es una desgracia. Eso demuestra la fortaleza del sistema defensivo israelí, que creo que es algo que habría que poner como ejemplo en cuanto a términos militares. Pero bueno, aún así, bueno, es muy triste porque muchos de mis amigos han tenido que pasar estas últimas noches en los refugios antibombas y es una situación que yo tuve que vivir en su momento cuando viví en Israel. Y claro, para alguien que no ha nacido y que no ha crecido en ese ambiente, pues que empiecen a sonar las sirenas por todo el país, por toda la ciudad y ver que tienes unos minutos para desplazarte corriendo al refugio antibomba y rezar a Dios para que no te pase nada, pues... Lo lamentable, Juan Antonio, es que mucha prensa internacional cada vez que ocurren estas cosas se limita a hablar del gran poderío militar israelí bombardeando oposiciones palestinas frente a lo que llaman esa intifada de las piedras, pero nunca suelen explicar que suele ser como respuesta a ese constante lanzamiento de proyectiles contra la población civil israelí por parte de los terroristas islámicos de Hamas y de la Dijad islámica. Correcto. Y es que totalmente de acuerdo. Entonces, eso es lo que a mí me está partiendo el alma. Sinceramente, ver como en las redes sociales y en los medios de comunicación tradicionales estamos viendo cómo se manipula la verdad. Te voy a poner un ejemplo, Javier. El país. El país en España. Nada más y nada menos. Esta mañana decía el ejército israelí golpea de lleno la cúpula de la organización islámica Hamas con asesinatos selectivos de varios sus comandantes. ¿De la organización o milicia islámica? ¿Cómo que organización y milicia islámica? De la organización terrorista, querrás decir. Una organización terrorista que apuesta por la destrucción de otro estado. ¿Dónde se ha visto esto? ¿Qué es esto? Entonces, claro, los titulares cómo pueden llevar algo que no tiene nada que ver con la realidad y luego el titular que siempre prevalece es Israel ataca masivamente. No, no. Israel no ataca masivamente. Israel se defiende. Israel no empieza el conflicto. Y lo que tampoco se especifica mucho en los titulares es que de entre los 50 muertos que hay, 20 de ellos son milicianos islamistas, entre ellos el jefe de cohetes de la propia yihad islámica. Correcto. ¿Y por qué eso no sale en los medios de comunicación? Pregunto. Al igual que el caso que he puesto antes de el caso de la ciudad árabe israelí de Abu Ghosh en el que se han lanzado también cohetes. ¿Por qué no se dice nada de eso? Me pregunto. En un país tan diverso como es Israel. Entonces, claro, cuando uno ve lo que ve pues yo sinceramente me apena mucho ver el papel que juegan los medios de comunicación que tendrían que ser en teoría objetivos neutrales y imparciales en teoría y al final acabamos viendo como siempre el malo de la historia es el Estado de Israel. El único Estado recordemos y con todos los defectos que pueda llegar a tener porque no hay un país perfecto es la única democracia consolidada de una zona que yo tildo de el polvorín de Oriente Medio en el que como bien dijo Netanyahu en su momento vivimos en una zona en a tough neighborhood como dijo una zona bastante complicada con estos vecinos y nosotros aquí en Europa no tenemos ni idea de lo que es eso y ojalá no tener que experimentar nunca eso pero yo no entiendo cómo con la nueva presidencia con la nueva administración en Estados Unidos y la Unión Europea no están más del lado de la única democracia y de aquel país que sirve para parar aquellos bárbaros que quieren acabar con nuestra civilización Elena judio-cristiana que tiene más de 3.000 años son los dos mundos e Israel sirve para protegernos es el guardián la luz entre las naciones que separa a Occidente de la puerta de la barbarie Juan Antonio Caldés le deseamos lo mejor a tus allegados en Tel Aviv y en Jerusalén esperamos que este conflicto acabe lo antes posible y muchas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables lo agradezco muchísimas gracias y buenas noches gracias buenas noches don Andrés apuntando cosas que ha hecho Juan Antonio que he estado mirando cuando ha dicho que la gente tiene que darse cuenta de lo que es durante dos días recibir mil cohetes que se den cuenta también que Jerusalén aunque sea poca gente la densidad de población porque es una ciudad pequeña es mayor que la de Madrid o sea eso tenemos que darnos cuenta y lo del relato de por qué siempre se da una versión bueno aquí te llama organización criminal también a un partido hombre de paz un terrorista o sea que que lo de los relatos en los medios y cuando nos ha contado lo del problema que ha habido con la sentencia que iba a leer la corte suprema justo esta semana que son los líos y también ha dicho las elecciones las elecciones eran el 22 de mayo después de 15 años y medio como bien ha dicho pero es que están enfrentados tanto los de la capital de Gaza como Cisjordania y Abu Dhabas ya había prorrogado hasta el día 30 y se había montado pollo porque tenemos que darnos cuenta que controlar también esa juventud es difícil porque tú naces creces y te das cuenta que toda tu vida estás ahí metido en que tu único objetivo para alguna gente es destruir Israel y ahora está la gente con los móviles con redes sociales y muchas de esa población no está a favor de estar toda la vida luchando entonces a lo mejor prefieren y dicen pues mira me paso Israel que es multicultural y a lo mejor vivo mejor otra cosa que ha dicho cuando he explicado el tema de los territorios efectivamente se compró en 1875 pero ¿por qué los judíos lo compraron? no porque son para ganar dinerito como a veces algunos intentan vender porque ahí había igual que otros tienen cultura historia pues había la tumba de un sumo sacerdote del siglo XIII a.C. que para los judíos es muy importante con lo cual por eso esas religiones tienen también su pasado y las órdenes lo compraron luego en el 48 lo expropiaron les echaron y era la sentencia que muchas veces va contra el gobierno de Israel lo que está haciendo precisamente es eso de ver qué pasa qué no pasa y hablando de los medios los que siguen redes habéis visto que estos días ha habido hasta titulares de medios y en vídeos han publicado un coche con cuatro con tres israelíes atropella a jóvenes de palestinos y ha habido hasta la imagen y hasta después no se ha visto el vídeo entero el vídeo entero se ve en la calle que llegan coches y los que estaban al lado de la mezquita donde entró el ejército perdón la policía de Israel pero bueno estaban protestando por lo que estaba haciendo la policía siempre porque se está atacando hasta desde una mezquita por dentro lanzando cosas había mucha gente y empiezan a apedrear ese coche empiezan a golpearlo les iban a hinchar directamente el coche intenta escaparse está bloqueado le abre la puerta arranca y atropella a uno y le empiezan a golpear a los dentro les iban a matar y un policía llegó y empezó a disparar ¿cuáles eran los titulares? y el vídeo cortado un coche atropella a palestinos pero que no es eso entonces tenemos que tener mucho cuidado porque aquí también hay historia aunque se cambia la historia internacionalmente como también está pasando con España con algunas cosas entonces en este caso es como bien ha dicho él que nos demos cuenta que han estado bombardeando y bombardeando y bombardeando y dicen son asesinos si Israel quisiera hace otra guerra de los seis días y machacaba a todos a esos y a los de los países de al lado que están ayudando Ricardo es un tema que es de la soberanía nacional israelí que efectivamente es la única democracia de la zona y que está sufriendo también un ataque terrorista por parte de unos yihadistas que quieren acabar también con la cultura occidental y bueno nosotros no nos vamos a pronunciar en relación a la defensa efectivamente que lleve a cabo Israel de su soberanía nacional cuando están siendo bombardeados por más de mil cohetes como hemos visto misiles entonces más allá de profundizar en ese tema la realidad es la que ha contado él que conoce bien el tema y yo creo que el derecho de una nación a defenderse como este caso es el Estado de Israel pues es absolutamente legítimo ¿no? Milaros Sí, creo que lo que hace falta es llamar a la resolución pacífica ¿no? de los conflictos o sea un oriente medio pacífico Llevamos dos mil años con este conflicto Claro, claro ahí está el problema y vemos después de lo que nos han explicado y de ver la situación en vivo y en directo la importancia que tienen elementos como la información veraz y no manipulada y lo estamos viendo también en España el concepto de la democracia y el respeto a la libertad hasta donde llega la ofensa al contrario y también estamos viéndolo en España estamos viendo la importancia que puede tener el hecho de que haya instituciones y que las instituciones la justicia sea independiente y estamos viendo también los intentos de controlarla en España ¿no? Yo cuando escuchaba ahora todo todo el relato que no lo conozco a fondo más que los titulares porque es lo que lo que podemos conocer Hay mucha manipulación en la información al respecto Pues efectivamente vemos la importancia de conocer a fondo el tema y sobre todo de no recorrer un camino que vemos que solo llega al confrontamiento bélico ¿no? la falta de democracia el respeto a la libertad de los demás el no tener en cuenta la historia de la religión ¿no? que al final la libertad es libertad tanto la religiosa como la libertad de opinión como la libertad y luego un sistema democrático con elecciones limpias y libres hombre estamos viendo como en otros países la falta de democracia las elecciones manipuladas el control de la información está llevando bueno pues estamos viendo en Venezuela ¿no? como hay 7 millones de venezolanos que ya se han ido entonces a mí me surgía el paralelismo ¿no? entre la importancia que tenemos que darle a este hecho más allá de la gravedad que tiene el que a los terroristas se les blanquee ¿pero puede tener la misma solución? que a Zapatero me dé Venezuela que le manden allí y a Otegi ellos dos lo arreglan seguro vamos en dos días seguramente igual luego no ha recuperado los mismos fondos un conflicto de fondo porque más allá de la disputa territorial entre Israel y Palestina por su tierra santa para ambos en la misma zona territorial supone esa confrontación entre el Islam y el mundo occidental y del que Israel es como nos decía Juan Antonio Caldez la última frontera que está rodeado por países islámicos y lógicamente el conflicto es permanente ahí sí y el blanqueamiento del terrorismo o sea es que son terroristas esto no lo provoca la ciudadanía de a pie no no es el mismo que el problema es la información como he dicho tú ves a las mapas que se ven Palestina era esto y llegó Israel y lo invadió todo pero que es como cuando dicen hasta en series de la HBO el reino de Cataluña si nunca ha existido si es que lo de Palestina o sea que existían es que tampoco vamos a empezar a hablar de toda la historia pero que lo que no puede ser es que los medios aquí en España cuando está un grupo terrorista bombardeando un sitio y una ciudad Jerusalén por ejemplo de los niños ha habido colegios que han herdido porque han caído cohetes lo que pasa que como los israelíes ya están acostumbrados estaban todos desalojados pero y si hubiera sido al revés que por supuesto toda la vida va de igual sea de un lado o de otro pero si hay unos que son terroristas vamos a llamarles terroristas punto y esos terroristas están disparando desde zona civil a zona civil y claro esto es que hacen es que ha bombardeado zona civil pues si es que me están disparando desde ahí que hay vídeos en las redes que se ven desde al lado de un hospital y centros disparando a Jerusalén ¿qué hacen? ¿qué hacen? ¿qué haces? te metes debajo tierra y ya está pues no pues tendrás que reaccionar y pasa lo que pasa como dices tú la solución tiene que ser pacífica pero de los dos lados y no luego que se ponga como que el malo es uno y el bueno es otro y alertarnos también nosotros de que hay cuestiones y líneas rojas que no se deben traspasar el tema del terrorismo es uno y muy claro estamos viendo ahora las negociaciones con Marruecos las no negociaciones es un tema muy serio porque Marruecos está muy cerca de España el tema del Peñón la confrontación permanente en la crispación en la población que es lo último y lo primero que hay que eliminar antes comentabas tú que iglesia no sé si era iglesia o quién era desde luego lo que no se puede es consentir la confrontación y consentir que las cosas al final se vayan de las manos yo me acuerdo bueno el quemar contenedores en Cataluña en las calles de Barcelona el romper escaparates incluso las manifestaciones en Madrid y en otras ciudades de España por el rapero este ¿no? ¿pero qué es esto? o sea claro es que no es comparable desde luego no es comparable pero el germen sufrimos en Vallecas por ejemplo bueno además aquello estaba provocado que alguien manté a sus propios matones a reventar un litio a sus matones eso era electoral pero efectivamente bueno era electoral pero vamos a ver el odio generar odio no puedes hacer una campaña electoral que no te quiere nada no es normal es lo que digo yo entonces lo que quiero por supuesto no tiene justificación ninguna o sea lo que pasa es que yo creo que hay que tener las cosas claras es decir la crispación es decir no va a haber un mundo ideal es decir efectivamente el ser humano pues al final pues tiene una nación que tiene que defender sus fronteras y tú tienes que decir al terrorista terrorista en nombre de paz tú tienes que tener los criterios por eso es importante llamar a las cosas por su nombre a las cosas por su nombre y ser claro y por eso en un conflicto como el árabe israelí tan mal entendido por mucha gente procuramos en este programa hacer un esfuerzo para que se entienda efectivamente en fin señores vamos a levantar nuestra mesa política don Ricardo Chamorro muchas gracias por habernos acompañado gracias a vosotros un placer gracias milagros Marcos por haber estado con nosotros muchas gracias Andrés Duranto a vosotros y al peluquero de Iglesias gracias a todos enhorabuena al nuevo peinado de Pablo de Iglesias claro que sí pero no se vayan lejos porque seguimos queremos contarles más cosas la semana pasada el Consejo de Ministros aprobaba una nueva volatoria a prolongar las medidas anti-covid con relación a los alquileres como saben con la decaída del estado de alarma el día 9 de marzo parecía que se acababa la protección sobre aquellas personas vulnerables que pudieran sufrir algún lanzamiento por impago de sus rentas bueno ha habido una prórroga hasta el 9 de agosto y queremos comentar este asunto con nuestro experto en asuntos inmobiliarios así que una pequeña pausa y ahora mismo les contamos ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor ahora lo puedes conseguir con BIOU el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud si padeces de alergias EPOC apneas descansas mal te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias llama ahora mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días BIOU respirar bien para vivir mejor la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¡Gracias! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de mundo natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de mundo natural ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos Arrenda el alquiler seguro y garantizado ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7000 vidas al año Ahora salvar tu vida depende de ti Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora entra al teléfono 900-730-061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad La madre que forjó una gran nación España Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único Joyas Históricas presenta El collar de Isabel la Católica Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba La gloria de una nación como España Llama al 900 730101 y sé una reina Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley que está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados Las arrugas superficiales la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colágeno Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial y que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico Gracias a su completa composición un sobre al día de Colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares Confíe en Colágeno Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web para farmaciamundonatural.es La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó mediante Real Decreto Ley la ampliación por tres meses tres meses más de las medidas para paliar los efectos de la pandemia sobre los contratos de alquiler de vivienda y desahucios Se prolonga así hasta el 9 de agosto el plazo para solicitar la monatoria o condonación parcial de la renta cuando el arrendado el arrendador sea un gran tenedor o una entidad pública Vamos a ver qué es lo que va a suponer esto en el mercado inmobiliario Nos acompaña Javier Sández él es el director general de Arrenda Don Javier muy buenas noches Muy buenas noches Javier ¿Qué supone esta ampliación del plazo? Bueno como ya has comentado esta ampliación del Real Decreto Ley hasta el 9 de agosto incorpora varios detalles interesantes ya venimos diciendo en programas anteriores que el 90% de la vivienda en España está en manos de pequeños propietarios lo primero que dice que todas estas medidas que se alargan hasta el 9 de agosto aplican a empresas grandes tenedores o entidades públicas Grandes tenedores son más de 10 más de 10 viviendas sí podemos encontrar el caso habla también de sociedades o personas jurídicas que pueden tener menos de 10 viviendas pero por el hecho de ser una sociedad estaría acogida a esta ampliación y mete algún detalle interesante mi opinión que llega tarde y mal como siempre pero sí que nos habla de varios conceptos fundamentales uno que es la moratoria de la renta es decir se puede hacer una moratoria o una condonación del 50% de la renta durante el periodo de cuatro meses si lo que se opta es por hacer la moratoria el propietario que será esta entidad jurídica o entidad pública o gran tenedor tendrá el periodo de tres años para recuperar esa condonación sin ningún tipo de interés otro detalle que sí que afecta a los propietarios particulares pequeños propietarios es la prórroga obligatoria por seis meses es decir todos aquellos contratos que venzan entre el 10 de mayo y el 9 de agosto podrían ser renovados automáticamente por seis meses estas medidas solo se pueden acoger una sola vez es decir si el inquilino que esta medida ya estaba en el real decreto anterior sin la prórroga ya se hubiese acogido ahora no podría seguir renovando siempre y cuando en base a la ley de arrendamientos urbanos el propietario no hubiese solicitado la recuperación de la vivienda para sí como me marca la ley o para un familiar en primer grado de consanguinidad y luego nos habla también que es lo más llamativo y lo que seguramente la mayoría de los propietarios estén preocupados es por la prohibición de desahucios de realizar desahucios hay un matiz muy importante está prohibido realizar desahucios aquellos inquilinos que demuestren estar en situación de vulnerabilidad si no demuestran esta situación de vulnerabilidad se puede realizar el desahucio exactamente igual ¿vale? entonces lógicamente en la ley cuando salió de ayudas al alquiler a los pequeños propietarios la ley no les obligaba absolutamente a nada simplemente les obligaba a negociar con su inquilino si no podían hacer moratorias no hacían moratorias si no podían hacer quitas no hacían quita si no podían ayudar de alguna manera a estos inquilinos no tenían ningún tipo de obligación legal y eso se mantiene o sea yo lo que quiero transmitir es la tranquilidad a estos pequeños propietarios que son en torno al 90% del parque de viviendas de alquiler que esto a ellos no les afecta no les va a afectar directamente porque claro esto viene a decir que un propietario no puede proceder al lanzamiento de un inquilino que le haya dejado de pagar el alquiler correcto pero en este caso no les va a afectar porque esta ampliación lo que nos dice claramente es que eso le afectará a entidades jurídicas y a grandes tenedores a grandes tenedores o entidades públicas nada más también lo que está en boca de todos es un poco lo que está ocultando esta ley yo quería preguntarte por los ocupas efectivamente claro hasta qué punto los ocupas que es lo que vengo diciendo todas estas semanas atrás es decir se está legislando vendiendo que es para todos cuando al 90% no les afecta pero aquí nos cuelan que no se puede desahuciar a los ocupas están legalizando la ocupación somos el único país de Europa que ha legalizado la ocupación y si recordáis se está hablando mucho y se habló en su momento cuando se dijo que los ocupas se podían empadronar en las viviendas ocupadas claro todo el mundo decía pero cómo pero por qué pues tiene es muy sencillo porque una de las condiciones para demostrar la vulnerabilidad que no es fácil porque tienes que tener unos ingresos que no superen tres veces tienes que demostrar la unidad familiar tienen que estar todos empadronados una de las condiciones es que toda la unidad familiar esté empadronada en la vivienda es decir claro por eso lo ocupa lo primero que quiere es empadronarse para luego solicitar ayudas demostrar que está en situación vulnerable y que no le puedan expulsar es una manera de legalizar la ocupación porque además nos dicen que solo es ocupación si no se ha producido violencia física o sea es un atentado contra la propiedad privada enorme básicamente es un poco lo que está ocultando y esto nos va a traer unos perjuicios enormes Javier una situación tan delicada y tan preocupante hasta que punto nos puede echar una mano a los propietarios de viviendas no sé el departamento jurídico de arrenda por ejemplo el departamento jurídico de arrenda está especializado en derecho inmobiliario y nosotros estamos especializados en solucionar precisamente este tipo de problemas es decir yo invito a todo el mundo además anuncio que hemos firmado hace casi dos meses un acuerdo con un bufet de abogados de ámbito nacional para poder dar este servicio en toda España no solo donde tenemos oficina entonces lo primero que vamos a hacer es coger el problema de estos propietarios negociar con estos inquilinos una solución es decir guiar todo por la vía amistosa que es la primera opción siempre buscar alternativas para solucionar este problema y si no se puede llegar a un buen puerto lo que haremos será tomar las acciones judiciales siempre con la garantía de que se pueda llegar a ese lanzamiento sin ningún problema si es cierto que los plazos se han alargado muchísimo estamos en torno a los 10-12 meses para conseguir un lanzamiento pero más es un poco por el problema por el miedo que tienen los jueces a marcar estas fechas de lanzamiento porque tienen que entrar a asuntos sociales comprobar que efectivamente no se ha solicitado la declaración de familia en vulnerabilidad etcétera pero vamos a financiarle todos estos gastos sin que este propietario tenga que seguir sufriendo porque ya no solo no cobra la renta sino que además tiene que hacerse cargo del IBI etcétera espero que no tenga que pagar también muchos tema de suministros porque no existe la mala costumbre de mantener el suministro a nombre del propietario que es el que si no lo paga el inquilino y no puede cortar ese suministro no puede cortarlo porque se está bien lo dice tiene que seguirlo pagando como se está pagando la hipoteca también la tiene que seguir pagando o utilizaban esa renta para pagar la pensión de la madre entonces bueno tiene una serie de problemas enormes entonces la renta lo que va a hacer es no seguir sumando problemas sino dando soluciones vamos a darle todas las facilidades para que se pueda desarrollar todo este procedimiento judicial para que él pueda recuperar su vivienda en el mínimo tiempo posible sin ningún desembolso cuando tenga que pagar todos estos sonarios lo que haremos será financiárselo con rentas futuras Javier la verdad es que asusta un poco ante esta inestabilidad e inseguridad jurídica que provocan estas legislaciones por parte del gobierno este no cuidar al propietario no garantizar la propiedad privada apoyar la ocupación de este modo yo me imagino que cualquier propietario de una vivienda que esté pensando en salir al mercado inmobiliario tenga miedo quizá mejor que recurra a un experto que le eche una mano Sí, existe mucho temor en el mercado nosotros tenemos ahora mismo muchos propietarios que conseguimos ya o su inquilino se marcha o recuperamos la vivienda y lo primero que nos dicen es lo quiero vender lo quiero vender no quiero volver a pasar por esta situación es decir lo que te están transmitiendo es decir existe una inseguridad jurídica en el mercado español que es que se le quitan las ganas a cualquiera de poner un piso en alquiler eso es un problema que ya se está detectando y es bastante importante estamos intentando solucionar todo esto darle la mayor tranquilidad la mayor seguridad si bien es cierto que todos estos clientes nuestros nunca han dejado de cobrar su renta Hombre es que vale primero vosotros miráis cuál es el inquilino y pasáis un corte muy estricto pero es que luego garantizáis la renta y incluso en el caso de pago os hacéis cargo de ella mientras solucionáis jurídicamente el tema Efectivamente efectivamente sí es cierto que más de 5.000 viviendas que hemos gestionado no hemos tenido ningún caso donde el inquilino se haya podido declarar en situación de vulnerabilidad ninguno hemos tenido inquilinos que han tenido problemas de pago inquilinos que no han pagado porque el que nos diga que tiene morosidad cero no nos está diciendo la verdad la morosidad existe y es creciente lo que tenemos que tener son herramientas para solucionar y que esa morosidad no se convierta en un problema para el propietario ¿vale? entonces el hecho de de haber tenido esta trayectoria con cero casos de familias en estado de vulnerabilidad nos muestra que el perfil y el scoring que a Renda le pasa a sus inquilinos es bastante exigente y bastante bueno yo creo que es la mejor garantía para entrar en ese mercado al menos estando las cosas como esta quizá antes fuera más fácil ¿no? la ley a lo mejor amparaba más al propietario pero ahora yo creo que es mejor blindarse antes de meterse en ese mercado tan inestable ahora yo lo que recomiendo es que vayas de la mano de una empresa profesional como a Renda si quieres pero desde el principio hasta el final para ver el piso qué posibilidades tiene de salir al mercado del alquiler para buscar al inquilino para hacer ese contrato para cobrar al inquilino y en caso de impago poder garantizar esa renta garantizada al día 3 de cada mes y luego ante cualquier problema jurídico el departamento jurídico de la Renda que pueda solucionar problemas efectivamente es la única manera de ir con unas garantías y tener éxito claro es que no es un apoyo puntual sino hacer todo un seguimiento de todo el proceso muchas conversaciones con propietarios con conocidos que me dicen yo tenía un piso tenía un piso y se lo alquilé y el primer año contraté el seguro pero ya como eran tan buenos chicos el segundo año no hice seguro pero es que al buen chico también le despiden el buen chico también entra en un ERTE el buen chico también se divorcia el buen chico también tiene problemas y estando en la situación como está tan delicada socialmente en este momento lo mejor es ir de la mano de arrenda con todas las garantías y con todos los servicios que ofrecemos oye si algún propietario que no se decidía a salir al mercado nos está viendo ahora y dice bueno pues lo mejor es que contacte con arrenda incluso si tiene cualquier tipo de consulta jurídica también que hemos estado hablando o se ve afectado por estas medidas que hemos hablado aunque solo sea para preguntar aunque solo sea para preguntar porque vamos a estar encantados de ayudarle que nos llame al teléfono gratuito 900 120 121 o nos escribe un correo electrónico a la dirección info arroba arrenda punto es y ahí le vamos a solucionar cualquier duda y cualquier problema que él pueda tener bueno pues nos das una cierta tranquilidad porque la cosa está delicada esa es nuestra idea esa es nuestra filosofía dar tranquilidad Javier Sández Director General de Arrenda muchas gracias como siempre por arrojarnos luz acerca de este inestable mercado inmobiliario de estos tiempos que corren un placer muchísimas gracias a vosotros gracias por acompañarnos en fin hasta aquí hemos llegado hoy esperamos que hayan disfrutado con todo lo que les hemos contado no se vayan lejos sigan con nuestra programación que saben que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder es la hora de defender nuestra nación porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado hazte miembro del Club Patriótico del Distrito dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos nosotros invitados únete al Club Patriótico del Distrito la televisión de la resistencia en patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167 y 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 CC por Antarctica Films Argentina